Miren, 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 miren las camas. Las obras que adelanta la empresa Yuma de la Ruta del Sol 3 entre Bosconia y Valledupar están causando inundaciones cada vez que llueve en el corregimiento de Aguas Blancas. Estamos en una de las calles del corregimiento de Aguas Blancas, a escasos metros de la variante, y miren dónde nos da el agua. Yo soy la presidenta de la Junta Nacional del Corregimiento de Aguas Blancas. Nos hemos dado la tarea de visitar las viviendas de todo este sector. Yuma, hace unos días le dijimos, Agencia Nacional de Infraestructura, Constructora Ibaní, y ustedes dijeron que aquí no pasaba nada, que esperáramos 15 días. No han pasado ni cuatro ni cinco días, y miren cómo está el corregimiento de Aguas Blancas. Esperamos que mañana a primera hora ustedes se presenten con soluciones para nuestra comunidad. Una canalización en el tramo que construye la empresa Yuma entre Bosconia y Valledupar de la Ruta del Sol 3 estaría causando inundaciones cada vez que llueve en el corregimiento de Aguas Blancas que pertenece a Valledupar. Además de meterse el agua a las viviendas, los habitantes denuncian que empezaron a presentar problemas de salud. Ante la queja de la población y la crítica situación que padece, el gobierno del Cesar citará una mesa de trabajo en la que deben presentarse directivos de Yuma y líderes comunitarios a fin de buscar una solución. La Administración Departamental informó que le ha hecho un seguimiento a la construcción de estas obras de infraestructura vial, velando que la ejecución de la misma no tenga impacto negativo para los habitantes ni de la zona rural ni la urbana. Otro de los compromisos a los que le ha hecho seguimiento el gobierno del Cesar es que se entregue un tramo vial que antes era del orden nacional y ahora debe pasar al municipio de Bosconia, pero en los tiempos establecidos Yuma no ha cumplido. Según el gobierno del Cesar, esa empresa tampoco ha cumplido con la petición de la comunidad de construir en el punto adecuado un intercomunicador vial que brinde acceso y salida a Valledupar. Esta es la triste realidad que vivimos en los aguaflateros porque Yuma hizo su embarrada y ahora no quiere responder. Ahora todas las familias que vivimos a la orilla de esa carretera estamos así. La alcaldía, la gobernación, nadie ha sido capaz de venirse, de correspondernos al llamado que le hemos hecho y ha llevado más de un año haciéndole el llamado. Y esta es la situación que desgraciadamente tenemos y que ningún ente de control ha sido capaz de venir a ayudarnos. ¿Qué más esperamos nosotros si nuestro propio gobierno nos abandona en nuestra triste realidad? ¿Qué tristeza que cuando necesitan nuestra ayuda para elegirse como mandatarios nos buscan? Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.